En la clase de hoy les quiero mostrar las divisiones del día, los nombres de las divisiones del día en inglés. Porque en la clase que viene vamos a hacer algunas oraciones donde les voy a estar mostrando ejemplos de cómo se utilizan estas palabras que corresponden a las diferentes fases del día y del sol, la puesta del sol, el crepúsculo, el amanecer. Así que vamos a empezar en esta lección viendo el vocabulario nuevo para ir aprendiendo todas estas palabras que están relacionadas. Bien, comencemos con la mañana, ¿no? Morning. Morning es mañana. No mañana de nos vemos mañana, porque eso es tomorrow, sino la mañana que es la primera fase del día. Morning. Noon es mediodía. Noon. Aquí lo he, la parte fonética en verde lo he escrito con doble U, para que sepan que se pronuncia como si fuera una U larga. Noon. ¿Sí? En inglés la doble O se pronuncia U. U, una U larga. Afternoon. Afternoon es la tarde. Fíjense que afternoon es una palabra compuesta que está formada por la palabra after, que significa después, y la palabra noon, que significa mediodía. Así que esto vendría a ser después del mediodía, o sea, la tarde. Afternoon. Evening es la noche. Pero evening es cuando nos referimos a la primera parte de la noche. Cuando es la noche bien entrada, muy tarde en la noche, nos referimos a noche como night, ¿verdad? Cuando vamos a desearle buenas noches a alguien le decimos good night, buenas noches, porque nos estamos refiriendo a la parte de la noche, toda la noche, a través de la cual se duerme. También cuando hablamos de pasar la noche entera, hablamos de spend the whole night, usamos la palabra night, ¿verdad? Porque hablamos de toda la noche. Pero cuando hablamos de planes que se hacen para la noche, como la cena, como una reunión en la noche, como ir al cine por la noche, hablamos de evening, evening, ¿bien? No hablamos de night, hablamos de evening, por lo tanto generalmente night es para dormir, evening es para hacer planes. Midnight es la medianoche, midnight, midnight es otra palabra compuesta que está formada por el prefijo mid que significa emi o semi o mitad y night, noche, igual que en español, medianoche. La madrugada son dos palabras, early morning, early significa temprano, early, acá lo he escrito early, early morning, early morning es la madrugada o la mañana temprano, ¿sí? La parte más temprana de la mañana. Acá tenemos dawn y dusk, dos palabras opuestas, son antónimos. Dawn, lo he escrito aquí en verde con doble o, porque la a y la u, dawn, se pronuncia como una o larga, dawn, ¿sí? Dawn, que significa amanecer, cuando sale el sol. Dawn es amanecer, dusk es atardecer. O sea, tenemos amanecer y atardecer. Dusk, perdón, dawn y dusk. Si recuerdan, hay una película que se llama Del crepúsculo al amanecer, una película de Robert Rodríguez, donde trabaja Tarantino también. Bien, y el nombre en inglés del crepúsculo al amanecer es from dusk till dawn. Till significa hasta. Bien, amanecer es dawn, pero puesta de sol, perdón. Amanecer es dawn, pero salida del sol es sunrise, del mismo modo que dusk es crepúsculo o atardecer, pero la puesta del sol es the sunset, sunset. Por lo tanto, sunrise y sunset. Sunrise, salida del sol. Sunset es puesta del sol, cuando el sol se pone. Y la última palabra que quería mostrarles es twilight. Twilight también es una palabra compuesta, significa twi, que viene el prefijo twi, indica dos, ¿verdad? Como twin. Twin significa gemelos o mellizos, ¿sí? Twin. Twin, aquí twi significa dos, light es luz, por lo tanto twilight son dos luces o entre luces. Es cuando el día está a media luz, está entre la noche y el día. O sea, ahí cuando está, no es ni día ni noche, entre medio, cuando está recién anocheciendo. Es el ocaso o también llamado media luz, twilight, como a las siete de la tarde, depende de la época del año. Estas son las diferentes fases del día que quería mostrarles. Y en la lección que viene les voy a mostrar algunas oraciones donde vamos a aplicar y utilizar estas palabras nuevas. Así que traten de recordarlas y aprenderlas porque voy a borrar la pizarra para poder utilizarla para escribir las oraciones nuevas para la siguiente lección. Hasta luego.